Buenos días, vamos a dar comienzo al reporte, el número 25, desde el inicio de los brotes, allá por el 9 de junio del 2020. Tenemos hasta el momento una totalidad de hisopados de 541, de los cuales positivos son 219, descartados 277, aislados preventivos 571, recuperados 169, fallecidos 0, internados en centro de aislamiento 0, casos sospechosos 66, internados 11, de los cuales 3 se encuentran en terapia intensiva, son COVID positivos con enfermedad grave. En la sala de internación tenemos 8, de los cuales 3 son COVID positivos y 5 son casos sospechosos. Hasta el momento, los casos activos son 50. Bien, con respecto a esto quiero remarcar algo que es evidente, pero que no podemos dejar de remarcar. Primero que tenemos un número aumentado de casos internados, segundo que tenemos en aumento el número de casos graves. Por suerte, ninguno hasta ahora ha necesitado asistencia respiratoria mecánica y aquellos que han requerido el tratamiento con plasma lo han recibido. Pero, ¿por qué me voy hacia esos pacientes? Me voy hacia esos pacientes porque el promedio de edad de estos pacientes que tenemos en realidad son todos mayores de 60 años, por supuesto que algunos tienen comorbilidades. Y cuando nos vamos a cómo se contagiaron, tenemos un grupo etario que es el que nos está complicando la situación epidemiológica y los contagios que son los jóvenes. Casi todos estos, lo que estamos viendo es que los adultos mayores son convivientes o trabajan con personas jóvenes. Y generalmente suelen ser los nietos, fundamentalmente, como para marcar una edad, digamos. No quiero decir que todos los nietos contagian a los abuelos, sino que en la generalidad lo que uno está viendo es que la gran circulación que en este momento tienen los jóvenes y no solo la circulación, sino el no respeto del distanciamiento, del protocolo, genera esto, genera una transmisión y los jóvenes están llevando el virus a su casa y lo que están padeciendo enfermedad grave son los adultos mayores. Así que, bueno, siempre apelamos al mensaje, ¿no? Y el mensaje es, muchachos, cuídense porque estamos enfermando a nuestros adultos mayores, que son nuestros afectos, y están en peligro de vida. Así que ese es el mensaje, no me sale otra manera de decirlo. Y no necesito salir a controlar a nadie, está a la vista que esto sucede y nosotros lo comprobamos cuando hacemos el relevamiento de los contactos, de los contactos estrechos, de quién se enfermó primero, y ahí surge. Digamos, no necesitamos nada más. La otra cosa que quiero explicarles es que uno ve publicaciones acerca del pedido desesperado de plasma de determinado grupo y factor. Bueno, esos no son pedidos oficiales, no son pedidos que hacemos nosotros, no es un pedido que hace el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Digamos, son pedidos familiares en la situación de desesperación y de preocupación. Les quiero contar un poquito cómo es esto de la donación, porque inclusive hay personas que han padecido y han sido recuperados, a lo mejor hace una semana, que me han llamado y me han dicho, doctora, yo quiero donar, ¿puedo ir? Bueno, en realidad quiero que sepan que para ser donante, la persona recuperada cuando cumple su aislamiento y tiene el alta el día 14, hay que esperar 28 días para poder testearlos, para ver si pueden ser donantes. O sea, que no es como la sangre. Sí, que la donación de sangre es, largamos una campaña, yo me presento, me hacen el interrogatorio y si estoy, digamos, aceptado por el interrogatorio, se me saca sangre. Esto no es así, esto tiene un protocolo que implica la preparación del donante. Y después, la otra cosa que hay que saber es que una vez que yo entro dentro de la posibilidad de donante, lo que me van a hacer es un testeo de la cantidad de anticuerpos que tengo. Si la cantidad de anticuerpos que tengo da como para que sea donante, me van a hacer la extracción, si no, no. Entonces, desde el hospital, desde hemoterapia, desde hemoterapia de la provincia, el protocolo de donación está en marcha, la gente se registra, a la gente se llama, particularmente el equipo de hemoterapia de Salto tiene el listado de todos los positivos y a medida que se van cumpliendo los tiempos, los van llamando, los van citando, van sacando las muestras, van mandando a testear la cantidad de anticuerpos. Así que les pedimos que, por supuesto, que a todo el que tuvo COVID, cuando le llegue su momento, le pedimos que por favor se preste de alguna manera o esté presto para la donación. Eso sí pedimos. Ahora, pedir que masivamente la gente que ha tenido COVID se presente a un centro a donar, no. Eso no está bien. Nosotros los tenemos a todos registrados, nosotros los llamamos, y el que quiere, digamos, inscribirse en el 0800 de la provincia, también lo pueden hacer y lo van a referir a Salto también. Bueno, esas eran las cosas que les quería decir. Ahora les voy a pasar con el doctor Lucas, con el secretario de Salud, que tiene algo ilustrativo y muy lindo para que todos vean. Doctora, aquí hay una consulta respecto a los nuevos casos positivos. En su momento se había dicho que iba a cambiar la forma de contabilizar los casos positivos. Es decir, si usted, por ejemplo, daba positivo a su familia, iba a ser contabilizada como positivo. ¿Ya se está contabilizando de esa forma en Salto? Sí, se están contabilizando de esa manera, por eso puede ser que difieran a veces las cantidades de hisopados con las cantidades de los positivos que les presentamos. Eso es así, eso se tienen que contabilizar, ¿saben por qué? Porque en realidad no es que queda en nosotros, nosotros decimos que son positivos epidemiológicos, no. Lo que se hace es una ficha epidemiológica, como a cada paciente, que es de alguna manera como una declaración jurada que la firma un médico, y eso se carga en CISA. CISA es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Entonces, así como cargamos un resultado de un hisopado, también se carga el positivo epidemiológico, o sea que se contabiliza. Exacto, bueno, y ayer se informaban 22 casos positivos, hoy creo que 11 entre el reporte de ayer y hoy. ¿Cuántas de esas personas se les realizó hisopado? ¿Cuántas fueron diagnosticadas tras un hisopado? Mirá, esos datos están acá adentro. Si vos me decís si son 5, 10, 7, te puedo decir que... Ah, otra cosa que es muy importante. También las empresas están haciendo parte de los hisopados. Yo le cargo acá los datos de los positivos y de los negativos, pero los hisopados los están haciendo las empresas. Por ejemplo, hoy se tuvieron los resultados de los hisopados que hizo la empresa Bagley, de pacientes que nosotros tenemos cargados, pero que el hisopado lo hizo hacer la empresa para colaborar en la gran cantidad de muestras que tenemos. Por ejemplo, ahí vinieron 4 de los positivos y el resto, que fueron 9, fueron negativos. Y después tenemos, por ejemplo, el laboratorio del doctor Molina, que también hizo sus propios hisopados. Ahí tenemos 3 positivos más. Y 4 vinieron positivos por pergamino, digamos, por el oficial. Así es cómo llegaron esos positivos. Bueno, ninguna otra pregunta. Le paso con Lucas. Bueno, muy buenos días. Yo lo que quiero es recalcar ciertas cosas que han surgido como duda. Ustedes saben que nosotros formamos un grupo de trabajo y abordamos la problemática del COVID desde este punto de vista. Así que hoy en día estamos llamando mucha más cantidad de gente y tenemos mucho cuestionario de la gente, muchos interrogantes y muchas dudas. Es por eso que hoy hemos decidido mostrarles en algunas imágenes como para que ustedes vean de qué forma nos estamos manejando, por qué los estamos llamando, por qué los estamos interrogando y por qué le ponemos el aislamiento que le ponemos. Entonces, vamos a empezar. Este es el frujograma de abordaje del COVID-19. Ustedes ven que ahí tenemos un protocolo que comienza con el primer contacto con el caso sintomático. Es decir, el paciente se va a autodenunciar. ¿Dónde se autodenuncia? Se denuncia al hospital. Ahí tienen el teléfono, el 431020, ese es el teléfono que está más usado. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar también que el paciente vaya a la guardia y ahí sea visto por el médico de guardia en el consultorio respiratorio. El médico del consultorio respiratorio lo que va a hacer es decidir si ese paciente es un caso sospechoso o no y de ahí ese paciente se tomará la conducta de hisoparlo en el momento o no y pasa rápidamente al círculo verde que ustedes tienen hacia la derecha, que es la base de datos. Eso es lo que retroalimenta continuamente el trabajo nuestro. La base de datos está formada por las telefonistas del hospital. Las telefonistas del hospital, lo que hacen una vez que ustedes se autodenuncian o en el caso de que el paciente vaya a la guardia, pasa rápidamente al personal en línea. ¿Qué es el personal en línea? Nosotros tenemos gente trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas que lo que hacen es recibir constantemente la denuncia que da la base de datos. ¿Qué función tienen todas estas personas? Que son 7 mujeres que tenemos al mando. Lo que hacen es tomar al caso y rápidamente empezar a interrogarlo. ¿Para qué? Le van a buscar signo y sintomatología relacionada a COVID y buscar algún contacto estrecho si es que lo hay con algún caso positivo. Lo que ellos van a intentar definir es que si el paciente entra o no dentro de lo que se denomina un caso sospechoso. Si ellos consideran que el paciente es un caso sospechoso, rápidamente lo que van a hacer es un aislamiento domiciliario. Si es que el paciente puede cumplirlo en su domicilio. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las pautas que tiene que tener para cumplir un aislamiento domiciliario obligatorio? Va a cargar todos los contactos estrechos de ese paciente. Por eso acá pido por favor que no se le miente, no se le oculta, no se le omite ninguna información a estas personas. Porque gracias a estas personas nosotros podemos pasar al segundo paso que ahora les voy a mostrar cuál es. Otra de las cosas que tienen que hacer este personal en línea es completar la planilla epidemiológica. Junto con los hisopados va una planilla epidemiológica al Instituto Maistegui. Y planifican ese hisopado. Esa planificación de hisopado, nosotros las estamos haciendo los días, si no me equivoco, Mirna, martes. Jueves o viernes. Exacto. Martes, jueves o viernes y domingo. Por lo tanto, depende de la cantidad. Entonces, no se desesperen. El hisopado no cambia conducta y ya lo van a ver. Es decir, hisopado positivo hoy es una cuarentena de 14 días. Hisopado negativo, si el paciente es un caso sospechoso, es 14 días. ¿Estamos? Entonces, no importa el hisopado ni cuando llegue ni cuando se haga. Entonces, seguimos. Una vez que estas personas captan, llenan la planilla, se la pasan al siguiente grupo, que es de contactos estrechos. Pero, previamente, voy a mostrarles esta imagen para refrescarles cuáles son los signos y síntomas que nosotros debemos tener en cuenta ante la autodenuncia. Por favor, recuerden que el pulmón es el órgano principalmente afectado. Por lo tanto, todo lo que tenga relación con tos seca, falta de aire, dificultad para respirar, moco, incluso alguna rinitis, es decir, agua por la nariz, fiebre, fatiga, diarrea, anosmia, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y la cefalea. Cualquier síntoma que presenten se tienen que autodenunciar, no minimicen los síntomas. Y recuerden que el periodo de incubación de este virus es de 1, 2 a 14 días, por eso utilizamos los aislamientos de 14 días. Entonces, seguimos. El siguiente grupo, las personas que están en línea vuelcan su contenido de contactos estrechos a la de rastreo de contactos estrechos que lo formamos el Comité de Control de Infecciones del Hospital. Ustedes ven ahí, el paciente con COVID-19 ya está aislado y se le dio una atención médica en el caso de que lo necesite y entonces empiezan a preguntar. ¿Qué preguntan? Preguntar sobre todos los contactos. ¿Estamos? Fíjense que los que están en rojo son pacientes que ya tienen síntomas. Si el contacto muestra síntomas, hay que aislarlo, hay que hacer pruebas y brindar la atención si es que la necesita. Y fíjense que termina diciendo 14 días de aislamiento. Y ese paciente positivo, hay que volver a rastrearlo, hay que volver a buscar sus contactos estrechos. Fíjense, el hombrecito negro dice, si el contacto no muestra síntomas después de 14 días, el contacto no tiene riesgo de presentar COVID-19. Pero después de 14 días. Ahora, ¿qué pasa? Miren el que se mantiene en blanco. Este es un contacto que supuestamente el caso sospechoso lo omitió, no lo referenció, se nos escapó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Es un contacto que no se encontró y este es el que propaga el COVID a nuevos contactos. Bien. Por eso es tan importante que el interrogatorio sea profundo y las respuestas sean francas y concretas. Recordamos que es un contacto estrecho, recuerden que es toda persona que ha tenido 48 horas antes y todo el periodo sintomático contacto con un paciente COVID positivo y que haya estado más de 15 minutos sin protección y que haya perdido los 2 metros de distancia. Es decir, toda persona que haya proporcionado cuidado a un caso confirmado sin equipos de protección, hablamos por ejemplo en los casos del personal de salud, cualquier persona que haya permanecido a menos de 2 metros de un caso conformado durante menos de 15 minutos, convivientes, visitas, compañeros de trabajo y en los barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada. Las personas que comparten habitación, baño y o cocina, concurran a centros comunitarios o que hayan mantenido estrecha proximidad. Bien. Fíjense en esta imagen qué sucede con la probabilidad y el porcentaje de contagio cuando arrancamos desde arriba hacia abajo. Ambos no tienen ni tapabocas, ni barbijo, ni máscara. Fíjense que la probabilidad de contagio desde un portador a una persona vulnerable es casi del 90%. Fíjense qué es lo que sucede cuando desde el portador sin barbijo, pero el huésped vulnerable ya tiene un tapabocas, el porcentaje baja un 70%. Y si a eso le sumamos una máscara, fíjense qué importante la protección de la máscara en la conjuntiva ocular junto con la bucal, disminuye a un 5% la probabilidad de contagio. Es muchísimo. Ahora, vamos abajo de todo. Si ustedes ven, fíjense cuando ambos, tanto el portador de COVID como el huésped vulnerable presentan un tapabocas o barbijo y además el huésped vulnerable presenta una máscara, el porcentaje es del 0,5%. Muchísimo. ¿Se dan cuenta por qué seguimos haciendo hincapié en las medidas de prevención? Bien. Otra medida de prevención del cual siempre hablamos. Espacios cerrados, esta es la regla de las 3C, de las cuales cuando interrogamos al paciente y cumple dos de ellas, nosotros ya lo rotulamos a este paciente como un posible riesgo. Espacios cerrados con poca ventilación, lugares concurridos con mucha gente cerca, contacto cercano como conversaciones de corto alcance. Fíjense que una de las medidas claves contra el COVID es evitar los grupos, los conglomerados. Evitar que estas 3C se superpongan en la vida diaria, ya que el riesgo, cuando las 3C se presentan juntas, el riesgo es potencialmente más alto. Bien, esto quiero dejarlo bien claro porque nosotros tenemos casi, les diría él, 99,9% de los pacientes aislados están aislados en sus domicilios. Y nos preguntan, doctor, ¿y cómo hacemos ese aislamiento? Bueno, fíjense, esto es lo que nosotros le damos a los pacientes una vez que le decimos, usted va a permanecer en un aislamiento domiciliario, del cual usted debe usar un espacio de uso y exclusivamente para usted, porque es un paciente sospechoso. Y un paciente sospechoso es un paciente COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué tenemos que asegurar? Que tenga una buena ventilación, que la puerta tiene que permanecer cerrada. Y ustedes ven que eso queda delimitado al área roja, uso exclusivo del paciente COVID. ¿Qué puede suceder? Una realidad de todos. En la casa no todos tienen dos o tres baños. Entonces, el baño se transforma en un espacio de uso común. Entonces, ¿qué hay que asegurar con ese baño? Hay que limpiarlo luego de cada uso y las superficies como, por ejemplo, los picaportes, los grifos. ¿Qué puede pasar también? Puede ser que la habitación sea una habitación muy chica y la persona no pueda comer dentro de su habitación. Entonces, también el comedor y la cocina se transforman en un lugar en donde es un espacio de uso común. Lo que hay que asegurarse es limpiar superficies. Hablamos de un virus respiratorio que contamina superficies. Y fíjense que en el color verde, les decimos siempre, el uso exclusivo de personas sin síntomas nunca debe mezclarse con el paciente sospechoso. Entonces, ¿cuáles son los cuidados en la casa durante el aislamiento domiciliario obligatorio? No salir del domicilio en lo posible, no recibir visitas, mantener distancia máxima de 2 metros, lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente, no compartir utensilios de cocina, utilizar elementos de aseo de forma exclusiva como son jabones, toallas, ventilar, ventilar los ambientes, alto cervo, estornudar, cuidarse la nariz y la boca con el pie del codo y limpiar y desinfectar las superficies y objetos de usos frecuentes. Bien, cuidados en la casa durante el aislamiento domiciliario. Esto es lo del baño, en donde le decimos cómo debe ser toda la limpieza del baño y el lavado de ropa. Bueno, fíjense, esto tan cuestionado, quiero que le presten mucha atención, porque si ustedes se ponen en la franja de abajo, dice Ministerio de Salud de Argentina, por lo tanto nosotros no inventamos nada, seguimos reglas. Armamos un protocolo, lo adecuamos, pero seguimos un protocolo original. Entonces, contacto estrecho de un caso de COVID positivo, dice aislamiento domiciliario según pautas recomendadas, por 14 días. Nosotros nos adherimos al protocolo de provincia y siguen diciendo 14 días. Si ese paciente es positivo, perdón, el contacto estrecho de un caso hace por 14 días, si, bueno, le pedimos una PCR, si la PCR es positiva, es manejo de un paciente COVID positivo. Si esa PCR es negativa, uno tiene que evaluar si no hay otra etiología, obviamente, no todo es COVID, recuerden que hay virus de influenza, hay otros adenovirus, otros coronavirus, y si es positivo, se maneja la patología que obviamente puede llegar a tener ese paciente. Si sigue dando negativa a otra patología, el paciente cumple 14 días post-exposición. Bien, y para cerrar, así ya no aburro, recuerden la donación de plasma, si te recuperaste de COVID-19, dona tu plasma hoy, es el único tratamiento efectivo, hemos tenido muy buenos resultados en la ciudad de Salto, y le pedimos a la población que se celebradilice y comience, por favor, a donar plasma. Desde ya, muchas gracias. Estas son fotos de la gente que hoy en día ha donado plasma desde Salto. Gracias. No sé quién... Ah, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo puntualmente voy a hacer referencia al comportamiento que está teniendo la ciudadanía en líneas generales con respecto al cumplimiento del aislamiento. Y la verdad es que como primera medida lo que tengo que hacer es felicitar a aquellos que lo están cumpliendo y que están haciendo caso a los consejos que se han emitido de parte del área de salud como del área de seguridad. Y por otro lado tengo un reproche para los que no lo están haciendo porque, sinceramente, desde el primer día que nosotros asumimos el compromiso de esta tarea tan difícil de concientización, de docencia y socializar, fue explicarle precisamente a la gente cuáles podían ser las consecuencias y qué es lo que podía llegar a ocurrir. Están las claras que algunos los han entendido y otros no. El municipio ha adaptado los lugares como lo han visto a través de los medios para que la gente pueda concurrir, por ejemplo, a la Costanera u otros lugares. Y a pesar de ello, tampoco lo han cumplido. Se ha comisionado un grupo de jóvenes perteneciente al municipio para explicarles cuáles son las medidas de prevención y en un alto porcentaje recibieron insultos, agravios y desinterés por este problema que nos estamos atravesando. Entonces, la verdad es que la parte de seguridad que yo estoy comandando también presiente de que la gente de esta manera, que quizás lo que está buscando es un enfrentamiento que no va a ocurrir porque es como que nos estamos peleando entre los mismos ciudadanos a pesar de que cada uno tiene trabajos diferentes, vivimos todos en la misma ciudad. Entonces, lo que sucedió fue precisamente eso. La parte de tránsito, la parte de la policía comunal, ha descendido en los lugares de concurrencia simultánea y masiva para concientizar, también ha recibido agravios e insultos. Entonces, como que no han tomado el interés del problema que nos atraviesa. Metiéndome un poco en lo que es la salud, como bien lo explicaba la doctora Rebotaro, lo que no son conscientes los jóvenes es que salen de sus viviendas, se enferman y llevan la enfermedad a la casa. O sea, si son convivientes y están dentro de un mismo domicilio, a la larga los terminan enfermando a sus padres o a sus abuelos. Entonces, no han entendido o no lo quieren entender y quizás se les ha pasado por su cabeza de que esto ya se solucionó, ya se terminó. ¿Por qué? Porque se han flexibilizado algunas actividades, se han flexibilizado algunos horarios. Es un pensamiento, la verdad, que es totalmente erróneo. Por otro lado, también lo que quiero aclarar es un tema que para mí es importante, de que nos están llamando a mí básicamente de ciudades vecinas, localidades vecinas o de conurbano, que son proveedores de mercadería y todo lo demás a nuestra ciudad, y nos ponen como ejemplo los lugares donde ellos están o donde ellos residen. No, porque acá hay tantos casos, porque acá... Bueno, mire, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Cada ciudad tiene su idiosincrasia y cada ciudad tiene sus elementos sanitarios de seguridad diferentes a las del resto. Entonces, nosotros no estamos pendientes a lo que deciden las otras localidades. Nosotros decidimos en base a un comité de crisis que se reúne semanalmente y que decide estas cosas. No vamos a dejar ni de desabastecer al pueblo con la mercadería ni nada, sino que le vamos a poner las condiciones. Seguimos como el primer día y lo vamos a seguir haciendo. Por último, lo que quiero es darle un mensaje a la sociedad que colabore con nosotros, porque lo único que están logrando es desgaste, es desgano, nos ponemos de mal humor y esa no es nuestra idea. Nuestra idea es ayudar, acompañar y evitar que siga habiendo cada vez más contagios y que colase ya sea el sistema de seguridad o el sistema sanitario, se nos avecinan días lindos soleados, lo que genera más salida de jóvenes, más salida de gente, más tránsito. Ha generado un incremento de hechos de violencia de género. Han empezado a ocurrir delitos que en su momento ya ocurrían y que a partir de marzo cesaron, pero ahora han comenzado de nuevo, como el robo de motos, por ejemplo. Y bueno, entonces la policía se tiene que ocupar de su trabajo, ¿se entiende? Entonces, si nosotros la verdad es que vamos a volcar todo lo que tenemos en cosas que es responsabilidad y compromiso de la gente, no vamos a dar abasto. Entonces, vuelvo a repetir, por un lado felicito a aquellos que lo están haciendo como el primer día, que están cumpliendo con el aislamiento y están colaborando con nosotros. Y por otro lado, lo siento a los que no lo hacen es que por favor colabore y que nos ayuden. Nada más. Buenos días.